¿Qué es la ley de amnistía del 79? 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 ¿Oculta que perdieron los puntos de referencia? ¿Oculta que aplicaban la tortura que ya todos sabemos y que a algunos se les moría por un accidente? Entonces había que ocultar el cuerpo del delito para no demostrarlo o decir se fugó que era el mecanismo que se utilizaba inicialmente para ocultar un cuerpo que hacía desaparecer porque había muerto a la tortura Ocultaban que los niños estaban vivos. Y tuvimos que encontrar a Simona, a Macarena y a todos los chiquilines, menos a un par, que eran demasiado grandes para no estarmos vivos. Ocultaban que los trasladados, que en realidad los desaparecidos que queríamos en Argentina habían sido trasladados, en el segundo vuelo, en la lancha del tercer traslado, por aquí anda Gallero, que fue el primer denunciante, que por mucho tiempo nadie le hizo caso. Demostrar que hubo terceros traslados y que esos terceros traslados son los que han provocado incluso el procesamiento del dictador Álvarez. Pero al ocultar esos traslados, se están ocultando lo que es sustancial. Están ocultando ejecuciones masivas. Porque las 20 personas del segundo vuelo que vinieron, 22 personas del segundo vuelo, no se mueren ya uno en pocos días por efectos de la tortura. Están ocultando que hubo genocidio, ejecuciones masivas, como la de los fusilados del SOCA había ocurrido antes, y tuvimos que esperar que apareciera breve para decirnoslo. Que si hubo ejecuciones masivas, hicieron pozos individuales. O lo que se está ocultando es una cosa común. Están ocultando también los archivos. Los archivos que hay en Uruguay, a los cuales en parte pudo bilateralmente acceder Álvaro en sus dos trabajos sobre investigación de los desaparecidos y sobre el proceso represivo. Y todo ese trabajo se ha tenido que hacer y se llegó a escribir sin acceder a los documentos sustanciales del Ministerio de Defensa. Al punto que alguno de los documentos mas importantes a los que se pudo acceder del Ministerio de Defensa fue un paquete de documentos que el Ministerio de Defensa envía al Poder Judicial en diciembre de 2008 cuando ya las causas estaban terminadas de ser juzgadas y no había posibilidad de presentar más pruebas. Y entre esos documentos aparece por primera vez la mención de Condorock, Gavazos siendo el jefe de Condorock, que Uruguay era Condor 5, y un documento insólito donde se demuestra como Manuel Cordero tortura y mata a Alvaro Morales. Insólito. Pero tan insólito que mi pregunta es en esa estructura de protocolo con el que se ponen las Fuerzas Armadas y el grupo represor ¿no tendría que haber dejado a muerte un documento similar? Si Cordero tuvo que hacerle el coronel Gavazos en la escena un documento explicando que mientras estaba siendo interrogado el hombre dejó de respirar y estaba aparentemente muerto, y un enfermero viene y lo coge. Cada uno de los que torturó y mató y hicieron desaparecer en muchos casos en las unidades que le caen siendo presivas ¿no tuvo que darle cuentas por un escrito a su mando superior? ¿Eso es lo que pasó? Porque su mando superior no tiene que dárselo a otro. Yo pienso que si hubo ese documento de Cordero debe haber muchos otros documentos similares. Y la población eso también es lo que se está ocultando. Pero básicamente también esta impunidad que oculta cosas tan graves como cosas comunes documentos que lo demuestran los traslados que los niños estaban desaparecidos que los casos de fuga eran mentiras que probablemente hay chiquitos en archivos que muestran todo esto así que parezca algo lógico, simple y ya no caracterizable el hecho de la tortura el origen de la tortura porque el origen fue que alguien lo torture y se me murió y oculta el cuerpo y el origen de esa tortura es lo que en la medida que existen leyes como la ley de caucidad en la medida que existen normas internacionales no incorporadas realmente a los códigos como es el código penal uruguayo que me comentaba hace un rato que no se ha incorporado en el código penal uruguayo todo un capítulo que se buscaba incorporar en relación a los derechos humanos o en la propia constitución lo que está pasando cuando eso no ocurre cuando se deja la impunidad cuando se permite el ocultamiento cuando un tema como la tortura no está incorporado en las tipificaciones del código penal y en la constitución es que el Estado que fue el Estado terrorista se está reservando el derecho de utilizarlo de nuevo si vos no ponés los parámetros para que ese Estado tenga absolutamente prohibido el uso de la tortura y si ese Estado que está ocultando tantas cosas es que el Estado como ente no por su gobierno está guardándose el derecho devolver a utilizarlo y eso es lo que ocurre con las Fuerzas Armadas Uruguayas que no quieren reconocer que hicieron ejecuciones masivas o que hay cosas comunes entonces no han por sanado el tema hasta que alguien venga y les pregunte o les dé la orden de hacer esto no estamos hablando de viejitos estamos hablando de la institución militar institución militar y Estado terrorista de Estado terrorismo de Estado que se guardan esos derechos y yo me pregunto una y mil veces si nosotros en América Latina y en el Consul en particular hubiésemos parado estos temas si hubiesen ocurrido en los Guantánez o si hubiese ocurrido en Irán o a Pakistán o lo que está pasando en Guantánamo porque es lo mismo que le pasa a Obama cuando dice voy a cerrar a Guantánamo el sistema que dice no para la tortura que te lo pone como ley patriótica y si esa persona capaz sabe cómo pueden morir los mil personas vamos a estar a la tortura y al punto que me contaba José Luis González que en algunos niveles catedráticos en debates entre abogados y puristas el punto